. . . . O sea, cuando no se caiga, ¿qué es lo que se llama? ¿Bailes de... Claro, en alguna boda, en una fiesta de la boda, de la grabación? Vaya distracción. Una forma de desestrasarse. Stroke Urbano es un grupo de baile muy diverso, que se representa por el hip hop, pero también conoce de contemporáneo, ballet y otros. Baja la cultura de la danza en Guatemala es muy baja. Casi no la apoyan o no la toman mucho en cuenta. O como la gente no sabe, por ejemplo, nosotros que somos un poquito más técnicos, ok, la gente lo ve bonito y todo, pero puede ser alguien que no es tan técnico que igual lo van a ver bonito porque la gente, la cultura de acá, no está acostumbrada a ver una danza buena. ¿Y no has visto como un cambio en los últimos años, para bien o para nada? No, lo he visto más para mal, porque todo es más comercial, entonces... Con que salga de shows y medio salga de la televisión, así todo algo, ya es un poco líquido, realmente no es así. Entonces, sí creo que ha ido bajando desde mejor. También nosotros en Guatemala, desgraciadamente, y eso es lo que queremos nosotros cambiar con todos nosotros, que somos los jóvenes, cambiar la mentalidad de que un artista no puede vivir de ser artista. Y eso es mentira, o sea, un artista puede ganar hasta mejor que un doctor. Si tiene buenas clases, bastante cantidad de gente, gana increíble. La cosa es que aquí estamos muy en la mediocridad y nunca hemos salido de eso. Tuvimos una era de oro en los años 60 y ahora, después de toda la cosa de la revolución y todo, nos callaron a los artistas y ahora estamos volviendo a tratar de levantar todo ese gremio. Pero, desgraciadamente, ahorita lo popular es lo mediocre, lo que me sale, ¿verdad? Voy a bailar porque, de plano, no vamos a bailar porque quiero ser bailarina. Sí, yo sé, pero más que todo lo teatral o así, la música. No, para la música callejera. Sí, pero, o sea, así como acá no es como que mucho, más que todo en el quejo. Sí, un poquito. Sí, como que todo en el quejo. Específico, es que hay que buscar mucho para la música. No, está muy explotado, es baña. No, está muy bien. ¿Y cuándo tú? Starlight es un grupo independiente que lleva cuatro años haciendo covers de K-pop. Fíjate que prefiero ir a estudiar y enfocarme más en mis estudios que ir a... Prácticamente yo lo tomo como perder el tiempo, allá que no me llama mucho la atención al baño. Algo que a mí me gusta mucho porque yo veía a todos los que estaban en la calle es la normativa, las reglas que tiene el hip hop, porque realmente tiene sus normas. No veo un paso y me lo agarro y yo lo empiezo a practicar si no le pido permiso a quien fabricó ese paso. Y esas mismas normativas son las de convivencia ciudadana. Entonces, traspolar toda esa parte del hip hop en su normativa, de cómo se rige, cómo se relaciona a nuestro relacionamiento cotidiano me parece excelente. Sweet Dreams, Records Crew y Just Fly son grupos de breakdance y parkour que se reúnen constantemente a practicar y realizar shows callejeros. Y entonces, sí, la única diferencia de que si no era un baile académico, ahí sí le aplauden, pero si no era un baile académico, o sea, no estaba aquí con el baile académico. Estábamos tachados como los de pisto, los de academia. Sí, porque realmente estamos en una academia, aunque seamos un grupo independiente, somos dirigidos por el maestro Antonio. Entonces, entrenamos acá en su academia y esa era la mentalidad que tenían todos, que éramos como los caqueros. Y llegábamos y no nos hablaban, ¿verdad? Y llegábamos al teatro y ni se acercaban al camerino, ¿verdad? Y poco a poco hemos ido hablando con nuevas personas y hemos ido saliendo y se les ha quitado mucho esa mentalidad, porque ya nos conocen. ¡Tú, ca, pa, pa, pum, pum! ¿A esto es la bien, señor? ¿No?